24 horas después que este camión de basura rompiera el pavimento frente a la residencial El Porvenir en la calle México de San Jacinto, el hundimiento era más grande y personal de ANDA trabajaba en el lugar. De acuerdo al representante de la institución, la problemática se generó por daños en tuberías de aguas negras y de agua potable. El hundimiento que hoy tenía cerca de 7 metros de largo y 1.80 metros de profundidad afectó esta mañana a los habitantes de la residencial que cuentan con vehículo, pues está situado en la única entrada y salida de la colonia. El 50% de vehículos están afuera y el 50% está aquí, aquí dentro de las cocheras, que no podemos movernos. Aquí estamos obligadamente descansando, no podemos ir a trabajar ni hacer diligencias ni nada. Yo tenía que ir donde el médico, no puedo salir porque no puedo sacar el carro. Desde ayer una cuadrilla de ANDA se encuentra trabajando en el lugar. Los habitantes no cuentan con el servicio de agua potable en sus viviendas debido a la problemática, pero se nos informó que esta situación cambiaría en las próximas horas. La tubería colapsó y luego comenzó el agua a filtrarse por bajo de la bóveda. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros nos reunimos aquí, tipo 9 de la noche, 10, hasta las 11 de la noche estuvimos para poder sacar el agua por arriba. Pusimos una tubería, todo el agua la tiramos a la calle para poder salvar, que no huele el agua o que no minara por la bóveda. En esta residencial solo un total de 60 familias las afectadas. El personal de ANDA que se encuentra trabajando en el hundimiento nos ha informado que las obras podrían durar de 3 a 5 días. Desde la calle México, en San Jacinto, con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares, Noticias, Cubatrovisión.